de emergencia y la pandemia que afronta nuestro país no detiene a la delincuencia en San Juan de Miraflores. Los vecinos ya ni siquiera pueden ir a comprar alimentos porque son asaltados en la puerta de sus casas. Este es uno de los últimos robos en la urbanización El Arenal San Juan. Una mototaxi está en el lugar, pasa desapercibida, pero de ella baja el conductor cuando su cómplice cogotea a un hombre que iba a trabajar. Apenas había terminado el horario de toque de queda y los delincuentes salieron en busca de víctimas. A las 6 de la mañana estaba saliendo de mi casa para ir a tomar el tren eléctrico para irme hasta Palacio. ¿Esta es su ruta habitual? Esta es mi ruta habitual cuando no me reconozco un carro. Y llegando acá se estaciona una moto enfrente y el otro me ha cogoteado atrás. Me ha cogoteado, me ha desmayado, el otro baja y me ha tirado puñetes. ¿Entre dos? Entre dos. Se llevaron 180 soles y todo mi DNI, licencia de conducir, multirred, portadocumentos, no te doy bien, 180 soles y este... ¿Celular? Y el celular que es del Estado del Poder Judicial. El señor Oscar Cerna es trabajador operativo del Poder Judicial y lo que genera más indignación en sus vecinos es que conocen muy bien a los delincuentes. Se trata de personas que viven en la zona y que a pesar de ser reconocidos por sus víctimas siguen en libertad. Una persona me agarró por atrás y otra persona me golpeó, me golpeó el pecho porque suelte mi celular. Prácticamente, igualito, de la misma forma, me desmayaron. Estos delincuentes aprovechan que hay poca, poco policía vigilando la zona y justamente a mí también asaltaron cuando había poca, había pocas personas. Exacto, porque todos están en cuarentena. Todos están en cuarentena y estas personas aprovechan la escasez de policía que hay en ese momento y me asaltaron de una forma muy violenta. La gente humilde, la gente muy humilde, no puede ni salir al mercado porque en el trayecto de su casa al mercado le quitan el poco dinero que en este momento es básico y esencial para la alimentación de una familia. Ni siquiera en esta situación tienen consideración la delincuencia. Este otro robo a una vivienda además se registró en pleno horario de toque de queda y a pesar de que los dueños estaban en el interior del inmueble. Observe cómo tres personas, entre ellos una mujer, hacen todos los esfuerzos para robar una bicicleta. Tras varios intentos logran hacerlo y se van como si se tratara de un paseo familiar. Delincuentes saben lo peor es que son de acá del barrio, o sea, no, ya la verdad estamos cansados porque siempre hay denuncias, denuncias y nunca vienen, no hay apoyo. Lamentablemente acá en la zona no hay presencia ni policial ni militar, o sea, entonces los ladrones hacen lo que le da la gana. Gerson Alexis Morales Díaz, de 23 años, es indicado por sus víctimas y vecinos. La policía lo detuvo en su domicilio, es a quien vemos en imágenes cometiendo estos delitos. Pese a la evidencia, minutos antes del cierre de este informe, Gerson Morales fue puesto en libertad.